Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo sucedido en el día de ayer en la jornada de Summer League se disputaba la final justamente de dicho torneo y fue una victoria aplastante de los Cleveland Cavaliers que vencieron sin ningún tipo de inconveniente a Houston Rocket para finalmente llevarse el trofeo la verdad es que una gran Summer League a la que hizo el equipo de Cleveland jugó espectacular todos los partidos, los 6 que terminan ganando para coronarse en la Summer League la verdad es que jugó increíble de la mano de un equipo súper solidario con un Mobley que termina siendo además el MVP, un Sam Murray el tirador de élite en esta Summer League y Moni Bates con toda la explosividad que le dio al equipo realmente termina haciendo una campaña excepcional y Cleveland muy claramente y muy merecidamente terminan siendo los campeones de dicha Summer League la verdad es que fue una jornada bastante curiosa para ellos y bastante linda la verdad para todos estos chicos que están dando muchos de sus primeros pasos en lo que es la NBA por allí podemos ver por ejemplo el momento en el que le dan el trofeo al equipo el trofeo realmente muy lindo, la verdad que muy bueno el trofeo, me gusta mucho creo que es un trofeo precioso a decir verdad también en este caso, bueno, terminan tomando allí la foto final digamos de la coronación pero también con este caso Isaiah Mobley, perdón, el hermano justamente de Evan Mobley recibiendo el MVP por allí también festejando el MVP y con el trofeo por allí en sus manos súper merecido, también la rompía absolutamente todo en el día de ayer 28 puntos para él, 11 rebotes, 3 asistencias, un par de etapas por allí Isaiah Mobley con el trofeo de MVP y bueno el anillo también que se llevan los jugadores, la verdad hermoso el anillo precioso que se llevan los jugadores también de la Summer League campeones de la Summer League 2023, la verdad gran gesto y bueno un recuerdo que tendrán ellos para toda la vida seguramente de esta coronación yo sé que para muchos la Summer League no tiene mucha importancia, lo que sea pero para estos chicos que están dando sus primeros pasos en lo que es la NBA recién están ingresando a ver qué pasa, a ver cómo les va es muy valioso todo esto, es un aprendizaje increíble y además es un momento inolvidable inolvidable sin duda alguna para todos ellos también los festejo por allí, Mobley como les decía MVP, MVP de las finales en este caso no fue el MVP de la Summer League en general sino de la final, en este caso Isaiah Mobley MVP de la final y bueno allí se los ve festejando ahí con el trofeo, con todo todo súper contento, la verdad firmando autógrafos a la gente porque la gente le pedía autógrafos y miren le regaló la toalla incluso a una persona que se la pidió por allí muy buen gesto realmente de Isaiah Mobley y todos los jugadores súper contentos todo súper alegre, todo increíble por allí en Cleveland se vivió un clima súper festivo como no podía ser de otra manera dentro de lo que fue un partido que realmente Cleveland lo ganó sin ningún tipo de inconveniente como les decía, fijan ustedes lo que fue esto Cleveland logra sacar unos 17, 18 puntos de ventaja muy rápidamente en el partido la verdad porque a mediados del segundo cuarto ya había sacado esa ventaja después de en el primer cuarto ya haber sacado casi 15 puntos unos 14, 13 por ahí andaba ya para mediados del primer cuarto ya había sacado una diferencia muy sustancial y en el segundo esa diferencia se amplió más todavía tuvo la suerte igualmente Houston de meterse en el partido ahí Houston tiene un par de buenos minutitos allí por mediados del segundo cuarto y finales del mismo tiene algunos buenos minutitos de la mano de Whitmore de la mano de algún triple más la verdad es que por allí el equipo se pone en juego el equipo se pone en situación se logra poner a 3 puntos el equipo de Houston Rockets y parecía que teníamos partido parecía que el partido se daba un poco diferente un poco distinto parecía que quizás el equipo de Houston iba a dar pelea pero no la verdad es que absolutamente nada de eso muy muy rápidamente Houston volvió a caer muchísimo muy rápidamente Cleveland volvió a sacar ventaja y ya bien a principios del tercer cuarto logra sacar diferencia una diferencia que fueron como de 17 puntos y ahí otra vez Cleveland dominando el juego pero ahí sí que Houston no volvió absolutamente nunca más Houston ya no pudo no pudo volver a meterse en partido a meterse en juego no logró la consistencia necesaria como para tratar una vez más disponible como para pelear el partido y Cleveland se lo termina llevando con mucha tranquilidad al final la verdad es que el último cuarto sobró sobró completamente logró sacar 21 puntos de diferencia al equipo de Cleveland ya para mediados del tercer para finales más bien del tercer cuarto y el último cuarto sobró completamente la verdad es que sobró completamente y se lo llevó con muchísima tranquilidad de la mano de perdón de Isaiah Mobley como le decía anteriormente que jugó un partidazo y fue el MVP de la jornada 28 puntos para él 11 rebotes 5 de ellos ofensivos además 3 asistencias un par de robos un par de etapas solamente una pérdida de balón la verdad es que jugó increíble en línea general Isaiah Mobley ha hecho una Summer League espectacular la verdad porque a eso hay que sumarle que el otro día el partido pasado ustedes recuerden lo que fue el game winner de Isaiah Mobley que termina metiendo a Cleveland en en esta final que si hubiera ganado Brooklyn se metía a Brooklyn en la final al fin y al cabo ese game winner de Van Mobley claramente le dio le dio esta situación al equipo de Cleveland ha hecho una Summer League brutal realmente Isaiah Mobley la verdad es que se mete se mete en una situación interesante porque puede llegar a ser una incorporación clave para este equipo de Cleveland de cara a lo que se viene puede ser una incorporación que bueno se vea con buenos ojos para el equipo de Cleveland el año pasado no no tuvo muchos minutos Isaiah Mobley lamentablemente bueno obviamente la NBA es complicada y el equipo tiene tiene muy buenos internos también porque claramente ya Retalén es muy bueno y su hermano su hermano Evan Mobley es espectacular y súper joven por lo que Isaiah Mobley había quedado un poquito por el camino y había alguna que otra cosita más pero después de esto y con una temporada ya entera en la NBA yo creo que Isaiah Mobley ojo cuidado con él porque puede ser un jugador medio a tener en cuenta de cara a la próxima temporada para el equipo de Cleveland no es mal jugador para nada para nada por otra parte Sam Merrill Sam Merrill la rompió absolutamente toda también en el día de ayer fue increíble lo de Sam Merrill Cleveland estaba buscando un tirador un tirador de élite bueno la verdad es que Sam Merrill es muy bueno tirando tira muy bien este chico y la verdad es que puede ser interesantísimo también 27 puntos para Sam Merrill el día de ayer 27 puntos tirando 6 de 12 desde el triple 6 de 12 desde el triple tirador espectacular Sam Merrill durante toda la Sam Merrill así ha sido la verdad es que ha tirado increíblemente bien y yo creo que este chico se tiene que ganar en algún lugarcito por ahí después de que Cleveland pagó todo lo que pagó por algunos otros jugadores como Max Struz o buscando alternativas en el tiro porque era lo que más le faltaba ojo con Merrill porque es un jugador a tener bastante bastante en cuenta y a Money Base la verdad que termina cerrando también una muy buena Summer League y unas muy buenas finales 19 puntos para él 6 de 13 de campo en este caso 5 rebotes 4 asistencias la verdad es que muy buen partido también en este caso para Money Base una vez más que mostró mucha explosividad mucho talento mucho talento tiene este chico tiene todavía que aprender mucho tiene mucha carrera por delante por supuesto tiene que encontrar de la vuelta a determinadas situaciones el cuerpo técnico tendrá que trabajar con él tendrá que solidificarse tendrá que volverse un jugador mucho más completo seguramente y mucho más sólido y todo pero tiene un talento este chico que es brutal el talento es lo que le sobra en este caso y tiene todo como para como para realmente también convertirse en un jugador muy pero que muy interesante super explosivo y con muchísimo muchísimo futuro de parte de Craig Potter también partidazo 8 puntos 8 asistencias para él en este caso 9 rebotes además la verdad que buen partido ha sido el base el base del equipo y ha estado muy sólido durante toda la Summer League y lo ha hecho de muy buena manera partidazo al fin y al cabo de Cleveland que muy merecidamente se termina llevando la Summer League felicidades para todos estos chicos y para todos los fanáticos de Cleveland que seguramente bueno les habrá por lo menos alguna sonrisita les habrá sacado esta Summer League sin duda alguna yo sé que no es el Larry O'Brien o lo que sea pero sí que es cierto que es un torneo al fin y al cabo y está bueno ver a los jóvenes de esta manera de parte de Houston la verdad que no fue un muy buen partido la verdad de Houston Rockets claramente no fue un muy buen partido de Houston Rockets no pudieron no pudieron realmente estar en juego prácticamente nunca no fue un muy buen partido de Whitmore justo ayer 6 de 17 de campo 14 puntos para él y después al resto flojito en general también Nate Hilton fue lo mejorcito con 18 puntos 10 rebotes pero no fueron suficientes Hudgens que venía jugando muy bien también 13 puntos para él pero tirando 4 de 15 de campo 7 asistencias pero con 3 perdidas la verdad que tampoco fue un gran gran partido para él y bueno el resto realmente poquito poquito más encima Jermaine Samuels tampoco jugó bien 3 de 11 de campo tiró muy mal en general el equipo de Houston y no pudo tampoco defender de la mejor manera entonces es como que se les dio todo en contra la verdad que una jornada tirando muy mal y encima defendiendo de mala manera claramente que no no era una buena receta para llevarse la victoria pero ha hecho una una muy buena Summer League igualmente el equipo Houston lo ha hecho muy bien y se va con muy buenas sensaciones claramente porque Whitmore es buenísimo porque ya variada un paso interesantísimo porque también todos todo el resto bueno Hudgens ha jugado muy bien también no sé qué tanta posibilidad vaya a tener pero ha jugado realmente muy bien me ha gustado mucho y después todos los que han tenido alguna participación lo han hecho de buena manera también así que en este caso Houston sale bien de la Summer League sale reforzado podríamos llegar a decir y sale contento con una sonrisa también pero sí que es cierto que ayer no estuvieron no fue su mejor encuentro el día de ayer justo y terminaron perdiendo y perdiendo con comodidad perdieron bien la verdad las cosas como son perdieron de manera más que justa y Cleveland es el campeón también en este caso más que justo de la Summer League así que bueno hasta aquí el video hablando un poquito ya que hice video de toda la Summer League no podía no hacer un video también hablando un poquito de lo que dejó la final si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón son muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau